Bueno, yo lo que planteé son 10 desafíos, puntos importantes para la nueva administración. No voy a comentar sobre los 10, pero voy a hacer un resumen de algunas de las cosas más importantes. La primera es, que toca más al actual gobierno, es que el cepo cambiario más duro que hay después de las elecciones ha logrado contener la caída de reserva del Banco Central. Es más, se está recuperando la reserva del Banco Central, eso es bueno, y además el puntapié inicial para que después pueda haber alguna recuperación de la actividad económica. Es lógico esperar que siga. Si subiera de nuevo el dólar, es difícil que se recupere el consumo. Por eso el cepo, si bien tiene algunos aspectos negativos en el corto plazo, puede servir para que haya más tranquilidad en el mercado de cambios y de paso seguido comienza una reactivación de la actividad. Lo que puede llegar a subir es el dólar blue, sobre todo si hay mucha emisión de dinero. El dólar oficial es más difícil que suba mucho por el cepo duro que tenemos. Es más, el problema hoy por hoy es que en todo caso, de que hay demasiado poca demanda para la oferta que está habiendo en estos días porque está liquidando mucho el campo. Después veremos cómo sigue el cepo. Con dólar más tranquilo y alguna emisión mayor de dinero que viene justamente por la situación cambiaria y si hay alguna recuperación de los ingresos de salarios y jubilaciones al menos para un sector de la población a partir de diciembre, eso va a ayudar a reactivar la economía, que haya un rebote. Porque ya hubo dos años de caída, de recesión. Es lógico que en algún momento haya algún rebote. Dos años de caída del salario contra la inflación. Si eso se revierte, aunque sea en parte, va a ayudar a generar más demanda, más consumo y que haya más producción. Es muy probable que eso ocurra, no sé si rápidamente apenas inició el gobierno o tras algunos meses del nuevo gobierno. Un rebote. Si después eso se convierte en crecimiento económico, o sea, si dura mucho en el tiempo, va a depender de otros factores que no cometan las equivocaciones que hubo en el 2007, 2008 y en adelante. Pero para eso todavía hay tiempo para ver cómo se actúa. Si se genera un modelo con sesgo antiexportador o no, cómo se maneja vaca muerta. Si el tipo de cambio que ahora es alto, rápidamente se desvanece o mantenemos un tipo de cambio competitivo por bastante tiempo. Todos temas importantes para lo que se viene, sobre todo pensando en el crecimiento a largo plazo. ¿Ve que hay riesgo de que crezca la inflación o atraso cambiario, teniendo en cuenta que por ahí las políticas que se están anunciando, anticipando por parte del nuevo gobierno, tienen que ver con el refuerzo del mercado interno, que por lo general tiene ese tipo de consecuencias? Bueno, el hecho de haber un cepo muy duro también tiene ese riesgo y es que el dólar se empiece a atrasar. Como ocurrió del 2011 al 2015, con el otro cepo, el dólar se abarató mucho, el dólar oficial. Lo que subía era el blue. Ahora es probable que ocurra algo parecido. Pero recién decía también, ojalá que no dejen que el dólar se aprecie tanto. Y además de todo esto de ponerle plata en el bolsillo a la gente, que suele generar inflación también. Depende si es algo moderado o no. Si de pronto queremos rápidamente recuperar todo el poder adquisitivo que perdieron los salarios en los dos últimos años, sí, va a haber más inflación y a lo mejor hay recuperación, pero después trae otro tipo de problema. Ahora, si es algo moderado y se lo va manejando con cuidado, sin echar a perder ese modelo más competitivo que hay ahora con un tipo de cambio relativamente alto, se puede encontrar un equilibrio entre mercado interno y exportaciones, que es lo que Argentina imperiosamente necesita futuro. Porque Argentina tiene periodos de mercado interno muy bajos con exportaciones rentables que no son viables porque el mercado interno está muy abajo, con salarios muy bajos. O pasamos a situaciones de mercado interno muy arriba, pero donde no es rentable exportar y lo que empiezan a faltar son los dólares. Tienen que encontrar un equilibrio. ¿De condiciones para que sigan bajando las tasas de interés? Un tema que importa mucho al sector privado. Sí, justamente porque como ya no tenemos esta restricción de emisión cero que habíamos acordado con el fondo el año pasado, esa mayor emisión ha ido rescatando LELIX y ha ido bajando ya en alguna medida la tasa de interés y eso puede seguir. La combinación de CEPO, alguna emisión de dinero y rescate de LELIX, puede hacer que siga bajando la tasa de interés, lo cual es bueno para también recuperar el consumo y la inversión. ¿En qué grado es una limitante la deuda y los vencimientos que se vienen? La deuda es muy alta. Macri dejó una deuda alta por el déficit fiscal que heredó y que no lo bajó rápidamente. Recién lo bajó mucho en el 2018 y el 2019. Macri dejó una deuda alta, pero un déficit fiscal mucho más bajo. Se os deja algo malo, pero algo bueno. El déficit fiscal realmente es mucho más bajo. Ya no hay déficit energético. No hay déficit energético. Ahora hay una balanza comercial superavitaria y ya no deficitaria. Algunos elementos a favor. Claro que con un costo alto que fue la recesión de estos últimos dos años con el ajuste de tarifas y otros. Y hacia el futuro, si bien la deuda es pesada, como todo indica de que se va a reestructurar, no es mucho lo que va a pesar el año que viene. Porque lo más probable es que el año que viene paguemos muy poca proporción de la deuda que vence realmente. Y se reperfile o se reestructure para el futuro. Usted dijo que Macri hizo el ajuste, pero no lo hizo completamente. ¿Qué parte del ajuste estaría faltando? Al igual que Dualde, en el 2002-2003, a Macri le tocó hacer el ajuste, ahora de 2015 a 2019. El ajuste de Dualde, que fue también con el tipo de cambio, lo mismo que con Macri, fue más severo que el actual. Dualde hizo tal ajuste que implica bajar el poder adquisitivo de la gente, que cuando él dejó el gobierno un año después, 2003, había superávit fiscal, superávit comercial, porque había un dólar muy alto. Macri dejó un dólar que no tan alto, pero es relativamente alto, pero no tan alto como el de Dualde. Bajó mucho el déficit fiscal Macri, pero todavía hay algo de déficit. En cambio, Dualde había dejado con superávit. Por eso uno podría decir que Macri hizo parte del ajuste, pero no todo. Y la incógnita es si el nuevo gobierno va a tratar de completar el ajuste para ir al déficit cero, o incluso tener superávit, porque Argentina en realidad lo que necesita es superávit primario. O no, para con el ajuste fiscal, lo cual puede ayudar a reactivar inicialmente, pero también puede traer otros problemas a más largo plazo, el hecho de seguir teniendo déficit. Porque cuando hay deuda, es porque hubo déficit. Si no arreglamos el déficit fiscal, siempre vamos a terminar de una manera u otra con problemas de deuda o de inflación alta. Marcelo, disculpe, por el nivel actual de emisión que usted habló, ¿cómo es diciembre con el pago de aguinaldo, salario, mes que va a ser un mes complicado? Se va a emitir bastante dinero. Como no hay financiamiento, cuando haya que pagar aguinaldo y otros, se va a emitir más dinero. Nosotros hacemos la estimación de que cuando veníamos con el programa del Fondo Monetario, la emisión monetaria era cero. Había cero crecimiento de la base monetaria. Y que a fin de diciembre la base monetaria va a terminar aumentando un poco más del 20%. O sea, de cero a crecer más del 20%. Y que el año que viene todavía va a ser un poco mayor. Veremos cuánto. Porque sigue sin haber financiamiento. Acá el tema es cuánto se va a emitir el año que viene. Si apuntamos a que la inflación sea 35%, como algunos en el gobierno dicen, en el nuevo gobierno, si apuntamos a que la inflación sea 35%, evidentemente habría que tratar de que el Banco Central tenga una emisión que sea menor al 35%, como muchos del 35%, para que acompañe ese proceso de desinflación con un posible acuerdo de precios y salarios, que es algo que también se viene insinuando.